Las personas más fuertes y hermosas que conocerás en la vida son los que han conocido el verdadero dolor. Las personas más fuertes y hermosas son las que comprenden el rechazo, la soledad, la angustia y la pérdida. No han tenido un pasado fácil, pero crecieron para ser mejores personas a pesar de todas las dificultades que tuvieron que soportar. Y todavía aman con todo su corazón. Aman de forma protectora porque no quieren que sus amantes pasen por lo que ellos pasaron. Los que saben lo que es sufrir, lo que es lastimar y lo que es morir cuando todos los demás están vivos. Las personas más fuertes han sido débiles e impotentes antes. Tuvieron que aprender a ser fuertes y resistentes. Tuvieron que aprender a luchar por su voz y defenderse por sí mismos. Tuvieron que aprender a sobrevivir. Tuvieron que aprender a vivir solos cuando lo único que necesitaban era una mano para sostener. Las personas más fuertes no obtienen todo lo que desean, no llevan una vida perfecta y no siempre toman las decisiones correctas. Pero saben cómo seguir adelante cuando se están quedando sin combustible. Saben cómo encontrar coraje después de haber sido desanimado una y otra vez. Tienen fe en que su paciencia y su tolerancia los llevarán muy lejos. Saben que han sido probados y tienen la confianza que saldrán como el oro. Porque cuando conoces demasiado bien el dolor, sabes cómo amar incondicionalmente. Las personas más fuertes harán todo lo posible por eliminar sus problemas porque saben cómo ser compasivos y saben cómo estar ahí para los demás. Las personas más fuertes encuentran su alegría al compartir su fortaleza con los demás porque lo hace aún más fuertes. Las personas más fuertes, irónicamente, aman los corazones más duros y rotos. Irónicamente, pueden hacer que te sientas entero de nuevo. Las personas más fuertes siempre sonríen por la mañana como que no hubiesen llorado un río la noche anterior. Las personas más fuertes son las que conocen el verdadero dolor. Si el mensaje le ha ayudado, comparta. Y si gustan más mensajes, denle un me gusta.